Fíjense de que no hay peor cosa como nosotros como salvadoreños que yo siento que vaya la gente cuando viene dicen los salvadoreños son bien amables, son hospitalarios y bla 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 pero nosotros hemos ido a otros países y yo creo que nosotros no somos tan amables ni tan hospitalarios como otras personas de otros lados entonces ellos a pesar que son salvadoreños ellos tienen esa mentalidad, esa virtud de ser como son amabilidad, son bien así, bien bondadosos, bien dados, no les importa para lo que sea, lo que sea, ellos están siempre ahí así que la verdad que son grandes personas y como les digo, ellos decidieron venirse para El Salvador prácticamente están comenzando de cero y aún así, imagínense el otro día llegaron y dijeron los queremos invitar a una comida y llevaban pan, no iban solo con la mano pa' sill piedra sino que, llevaron pan bambán, pan bambán dos cajas de pan bambán, no sé que lo hizo la line me mandó un vino ahorita hagámoslo descuadrado pues sí, nos llevaron dos cajas de pan bambán dos cajas de pan bambán vaya esto es para ustedes y aparte de eso vienen y se sacan así un gran billetal y dijeron los queremos invitar a una comida a toda la plaga no pero ella quería dejar ellos querían dejar el dinero tomen esto para que ustedes para que ustedes yo quiero invitarlos a una comida en mi nombre a mí porque yo quiero y entonces la la estaba ahí les dijo no 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 está bien no es necesario si le gusta el chicle así entonces le digo la verdad y no le digo muchas gracias la verdad que ustedes están comenzando aquí en el salvador y yo sé que son buenas personas pero no es necesario no es que insisto esto es porque yo yo lo quiero hacer no 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 me quiten la bendición por favor acepten lo acepten lo acepto y les dije les dije yo va chivo si ustedes quieren invitarnos porque no un día que estemos trabajando en la presa ustedes llegan y nos invitan o sea no que nos den el dinero y que nosotros podemos ir a comprar entonces les dije yo mire así aprovechan y como ustedes están comenzando con su nuevo canal están comenzando con su nuevo canal hacemos como un convivio ustedes no cocina nosotros comemos y de paso la gente pero espérame la gente que no lo conoce de salvador 4k porque no saben tal vez que ustedes tienen su canal van y se suscriben a su canal entonces como es saber cabal para bajar yo gordo oiga la que no llega ni siquiera los ejercicios entonces entonces le dijimos con la sirena va entonces mire si tienen de verdad esas ganas de invitarnos cocinen ustedes le dijimos nosotros no sean tan huevones cocinen ustedes así va ella 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 es bien jovial se dice va o sea es como una dicha pues así como ustedes agarra la onda no me no te andaba así como la santa la que venía como la magia cabal va entonces ella entonces ella bien así bien 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 jovial o sea es así bien que agarra la onda para dar la onda entonces lleva chivo entonces yo sé que usted es sola en su canal le dije yo así que demuestre que esto es una mujer así hecha y derecha y cocina no para todo pues y qué cree que dijo acepto el reto dijo entonces yo lo voy a invitar yo le voy a cocinar y le voy a ir a preparar una comida todo el día yo y medio cuando lo podemos hacer y le dije mire nosotros vamos a hacer unos juegos así súper poderosos unos retos extremos pero antes de eso tenemos que preparar el terreno que es lo que se anda haciendo allá entonces le dio entonces si tanto es su bulla cocine no es ese día vamos a estar trabajando y que cree que hizo ir a casa a comprar y aquí está cocinando y aquí viene defiéndase de este señor defiéndose no bien ya está señor es más que un ejemplo está bien no cuarenta tiene ubicate naca no deja que le pegan así en la piel es mi barbita es mi barbita es mi barbita lo que no saben ustedes y hasta me escriben diciendo por favor deme el nombre el número del camarón que le está guapo mire mire para que vea no va que voy a envidiar mi barba hasta él quisiera tener esta barbita que yo tengo si fuera real si decide pero como no es real no es real pero no lo ha quedado bien rara como que tiene este chavo venga a tocarme la venga a tocarme la venga a tocarme la venga a tocarme la nanny venga a tocarme la nanny como si se le queda bien la barba cuando usted se la hace así y se la pasa aquí abajo y así y solamente se la deja ahí y se ve como más mucho sí pero es que pica mucho viera que incomoda andar con la barba no, no pica solo no pica solo no pica a ustedes porque tengo esa barbita miren hasta el sapo me dijo camarón que guapo se mira que me dijo ya me dio envidia hoy me voy a cortar el piel y me voy a dejar la barbita es que por ojo dicen que el amor es ciego porque mira vos mira guapo mico mira le dijo esa comida la quiero temprano no la quiero después de almuerzo que pase la hora vayale Dios no soy testigo no te desgracias solo porque allá en la barra te fuiste a topar con él allá ni como arroz pero yo le dije que esa comida no es mía que no me esté diciendo que quiere comida esta mujer me da risa porque como cuando fueron a la barra dijo no dijo ese día ella andaba con mi familia cuando es mi familia yo no hago esas cosas y después cuando le dije que la habían visto como arroz con el mico por allá nada dijo como es parte de la familia pero es mi amor es mi amor es mi ex me hace desgraciado inútil abusivo tu hombre le estaba comentando aquí de que usted no quería invitar a comer pero yo le dije no sea huevón y cocine usted y ella dijo vaya chivo yo acepto el reto y voy a demostrarle que soy una mujer con todos los poderes y le voy a cocinar a todos ustedes huevones araganes mantenidos y aquí estamos gracias a Dios mi esposo y yo teníamos ese deseo que aceptaran un sopón una comida con nosotras entonces le hemos preparado aquí con la ayuda de Sirenita de Neldy de Janet que nos ha no hemos hecho la sopa esperando que le guste así que estamos en el medio que sopón toca muy bien está llena está llena como niña y mire y sabe que otra cosa cuando nosotros estábamos haciendo aquí las mesitas y todo eso ellos querían mandar para que hiciéramos un quiosquito de esto o sea ellos un quiosquito por una mesita de aquella o una casita de esa o un quiosquito que fuera patrocinado por ellos por ellos yo cuando lo construyo en mi casa puedo hacer ese quiosquito hasta tan piriche man así a poco y que está haciendo ay chile seguramente ya me cansé ya me voy sí cama pero salve un parchito pachito pulga pulga pegada piloso la mano y quien le miente tanto pues el sapo es que es mentira entonces vamos a ver allá vamos 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 rica uy cuidado cuidado es que el sapo está encantado es que el sapo hasta maravillas le miran la cara allá viene el viejito dice que me pasa no hombre ale recójalo no ves que voy con dinita es que lleva descompañado es cierto que guinta su camisa dinita ya vamos a leerle que es lo que dice no le creo dinita dinita y que es todo esto pero que es todo esto esto está más surtido que la sede más surtido que la sede la razón porque no no tenía chance de ir a comprar es que ahorita hemos ido a comprar churros para que den gusto es churrito para mientras viene la sopa es como una merienda con una mesa quedo conforme con una bolsa de uvas después cuando vengan todos digo yo no sé pero si está esto es surtido dinita y por qué hace esto para nosotros yo estoy agradecida porque gracias al salvador 4k y todos ustedes que cuando estaban en Estados Unidos le alegran a uno la vida le sacan unas grandes sonrisas a pesar que uno los mira a través de una cámara entonces y si no fuera el salvador 4k uno hubiera conocido aquí la comunidad entonces y dije yo no quiero que ojalá que ellos me acepten junto con una comidita dije yo con ellos así que yo gracias como que no más una sopita de esas de re rica sabrosa dejando de lado la casita es cierto es algo que si me gusta aparte de la historia de cómo ha sido la vida de ustedes ha sido porque ha sido una vida bonita pero también ha sido con pruebas bien difícil espero pero no la conozco muy bien la historia no tiene que conocerme bien y me dijo que soy su suena imagínate cómo vas a decirle así a tu suegra que es mi suegra pero no ha quedado chance de ir porque solo con su hijo me veo pero la suegra pero la suegra la deja a un lado es que el niño o sea solo él quiere tiempo pero primero como ah no aquí va porque imagínate en el caso de nano 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 los quieren la suegra pero los hijos no lo quieren y vos tienes que ganarte primero la suegra es cierto sí pero ya sé que ella me acepta así yo la acepto ve y la cosquita no me conoce mucho pero ajá por lo menos que los contara un poquito ajá de la historia de ella ah bueno sí porque tal vez no todos la conocen y es que ¿dónde se las contó? en la casa de verdad cuando no se la va no sé ajá es cierto tal vez no estaban todos ajá pero bien sí 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 no pasamos pasamos sí sí pasamos pero es cierto ya le contó un poquito muchos suscriptores que han llegado de parte del canal sí y dice venimos de parte de la plaga porque ellos dijeron y lo miramos ahí y lo grabamos no sé no sé